Hoy en Mundo Salud estamos a flor de piel y para seguir hablando de la piel me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, bienvenido a Mundo Salud. Muchas gracias por la invitación, Juana. Rodrigo, estábamos hablando en el primer bloque de todas las enfermedades que podemos detectar a través de la piel y cómo explorar permanentemente nos puede ayudar a detectar tempranamente no solo enfermedades de la piel, sino muchas otras complicaciones en todo nuestro cuerpo. Pero también es cierto que la piel es nuestra mejor carta de presentación. Y entonces tú eres el mejor para contarnos qué hacer para vernos bien, para que tengamos la mejor carta de presentación posible. O sea, siempre buscamos la mejor versión de uno mismo y qué mejor que prevenir. O sea, porque todo el mundo, ay, ¿qué hago para quitarme estas manchas, para quitarme este acné, para quitarme estas arrugas? Pues lo primero sería que no aparecieran, ¿no? Y sí podemos hacer muchas cosas para prevenirlos. Claro que comer bien, dormir bien, no tomar, no fumar, etc. Pero la parte que nosotros como dermatólogos estamos como que muy incisivos o insistentes es evitar el sol porque el sol te envejece. Y punto número dos, hacer uso de la tecnología para prevenir pues varias situaciones. Como puede ser las líneas de expresión, que es cuando aplicamos toxina botulínica en la frente, en el entrecejo, los ojos, la nariz. Oye, pero ¿por qué desde los 28 años? Para que a los 30, 35, 40 no tengas tantas líneas de expresión. El otro tratamiento que te puedo mencionar es el ácido hialurónico, que es una sustancia que aplicamos en las áreas infraorbitarias donde se nos desinfla la cara. Ha sido una revolución. Hoy ves en el súper o en la tienda dermatológica que todo tiene ácido hialurónico. ¿Por qué? Bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que produce nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de 15 gramos en todo el cuerpo, pero el 50% de este ácido hialurónico está en la piel. Pero se va deshaciendo. O sea, nosotros lo producimos y lo deshacemos con la hialuronidaza propia de nuestro cuerpo. Pero ojo, no confundir lo que tienen las cremas de ácido hialurónico con el que utilizamos para rellenar. Porque nosotros para rellenar también tenemos diferentes tipos, diferentes densidades. Utilizamos unos más densos. Tú imagínate una gelatina con poca agua y más grenetina. Pues está como que más dura. La utilizamos para la nariz, para el mentón, para remarcar el ángulo mandibular. Y uno como que más suave lo utilizamos para los labios, para los surcos o para las ojeras. Entonces, prácticamente en 15 minutos, tú puedes ver un antes y un después de tu mismo rostro. Nada de cambiar, nada que de baby face o que terminas con cara de ardilla. No, hay que ir con un especialista. Hay que ir con una persona que le sabe a la aplicación. Pero también que tiene un concepto de belleza, digamos que universal. Porque luego ves al inyector, pues deforme, pues obviamente va a tener a sus pacientes con una estética diferente. Entonces, sí, ojo, hay que ir con un especialista, dermatólogo, cirujano plástico, que somos quienes aplicamos este tipo de sustancias. Rodrigo, pero te me fuiste a las alternativas que ya existen para corregir imperfecciones, ¿no? Pero también, porque me he consentido contigo en tu clínica. Muchas gracias por acudir. Todas estas rutinas de limpieza, de cuidado, para también proteger, porque el paso del tiempo es inevitable de todas maneras. ¿Cómo hacemos para que ese paso del tiempo sea lo más digno, lo más sano posible para nuestra piel? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mira, nosotros tenemos dos tipos de tratamientos. Uno en la clínica y otro en casa. Para terminar el de la clínica, toxina, relleno. El otro es limpieza, exfoliación e hidratación. Llámale de diferentes nombres. El procedimiento es exfoliar, retirar las células muertas que ya no necesita tu piel y que puede tapar los poros. El otro tratamiento es láser, generalmente es láser Q-Switch para fragmentar las manchas y favorecer la regeneración de colágena y elastina, que es rejuvenecimiento. Y el quinto es radiofrecuencia. Radiofrecuencia para evitar la flacidez, que se nos caiga la máscara, dice un paciente. Pero tenemos también el tratamiento a la par de casa. ¿En casa? ¿Qué hacemos en casa? La rutina se debe de basar en cinco productos. Porque no es de que, ay, no, sí, yo hago mi rutina, doctor. Ah, ¿qué utilizas? Pues un jabón y una crema. No, bueno, pues estamos en cero, ¿no? O sea, el principal tratamiento o elemento de la rutina es el protector solar. Y eso es como prevenir. El segundo es la hidratación. Necesitamos una sustancia que hidrate nuestra piel, que generalmente tiene ácido hialurónico. Para prevenir el envejecimiento, un antioxidante concentrado, un suero de la mañana, generalmente con vitamina C y vitamina E. Y necesitamos un dermolimpiador de acuerdo a nuestro tipo de piel. Si es grasa, si es seca, va a ser lo que va a determinar el vehículo de nuestro dermolimpiador. Y por último, el tratamiento correctivo. O sea, el tratamiento para manchas, el tratamiento para acné, el tratamiento para mantenimiento de la piel sana. O sea, va a depender de la patología de cada paciente. Esos son cinco productos básicos que debes de estar en el baño, ahí, en frente de tu espejo. Nada de que hay. Si no, no hay una rutina completa. Rodrigo, los errores más comunes. Las cosas que dices, no, por favor, no hagan estas cosas en casa. Uy, bueno, no, bueno. Aquí nos vamos a pasar dos días. O sea, yo creo que si hablamos de acné, es pellizcar los granitos. Ok, no pellizcar. ¿Qué más? No aplicar remedios caseros. Llámese pasta de dientes al acné. Llámese pañal con la primera orina de la mañana del bebé. Nada de eso porque además incrementas el riesgo de manchas y de otro tipo de confinación. Y de irritación. De irritación, incluso de infecciones. ¿Qué más no? Utilizar productos de una calidad dermatológica. Porque si utiliza, ah, si uso toxina. Sí, pero China que la consiguieron en el mercado negro, vas a tener problemas. Entonces, sí hay muchas cosas que debemos evitar. Revisar que tu médico esté certificado también. Eso es, tú vas a contratar a alguien que te ayude en casa. Y bueno, quiero las referencias, quiero tu infe, quiero... O sea, quieren tantas cosas y cuando van con el médico, cuando ven a alguien con una bata blanca, ah, no, sí, ya, él es médico. No. Rodrigo, pues encantada. Ya sabes que el tiempo en televisión es corto, pero ya volveremos a invitarte para que sigamos hablando de la piel. Y a ustedes no se les olvide, tenemos que ir con el dermatólogo al menos una vez al año, explorarnos periódicamente. Yo siempre les digo que al menos una vez al mes, al espejo, solos, completamente desnudos para revisar. Cualquier cambio, cualquier mancha, cualquier granito, cualquier cosa que nos llame la atención. Y cuando se trata de la piel, por favor, solo vayan con los especialistas. Para eso tenemos a los dermatólogos. Yo soy Juana Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud.